Subí una foto a Instagram, ¿la vieron? ¿Vieron mis fotos en Instagram últimamente? Bueno, esto es de hace como 5 meses, 4 meses. Aquí me encontraba yo... Pero, claro, hay cosas que demandan desarrollo de personaje, ¿no? Y gente, les extraño un montón, cuídense mucho, que esté muy bien. Y por si no nos vemos, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y que tengan muy buenas noches. Hay 45 grados aquí. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro ahora en un lugar inhóspito, como verán. Me encuentro fuera de Twitch. Estoy trabajando en algunos proyectos. Bueno, aquí está la fotito. Estuve ahí lejos. También conocí Carpinchos, ¿sí? ¿Por qué no puedo contarles eso? Conocí Carpinchos. Tengo que decir que los Carpinchos son unos seres maravillosos, la verdad. O sea, no, gente. Los Carpinchos no son nada tan manso. Son complejos. Si tú te acercáis... Tienen como un aura, ¿cachai? Como el nen. Tienen como un nen, ¿cachai? Entonces, como si tú atravesáis una cierta distancia en el Carpinchos, el Carpinchos va y te pega el mordisco. Onda, se ven chill. Son chill. Pero son salvajes. O sea, son silvestres. Entonces, realmente, si tú te acercáis más de lo que corresponde, te pegan una mordida, hermano. O quizás te tolere un poco, pero son re reáceos. Vi muchos Carpinchos. Y vi... Aprendí mucho de la vida del Carpincho también. Sobre todo con los temas de la territorialidad. Vi muchos Carpinchos como... Es que fui a una zona muy próspera en Carpinchos. Y había algunos con mucha mordida. Por las peleas que tienen como... Por dominancia, por aparemento. Vi Carpinchos chiquitos. Así. Así chiquitos. Vi Carpinchos chiquitos. Muy chiquitos. Y todos iban así como 6 Carpinchos chiquitos detrás de la mamá Carpinchos. Que lo tengo por ahí en los videos. Capibara, Carpinchos. Exactamente lo mismo. Aquí estaba yo. Aquí estaba yo. Un perrito que conocí. Un perrito que conocí. Era muy lindo. Este perro es argentino. Habla así. Habla como Luchito. Ese Carpinchos es argentino. Un perro argentino. Luchito. Tiene matecito. Y aquí estábamos en la sabana. Estábamos ahí en medio de la nada. En serio, no está soberbio el perro. Y mira esos chuchitos. Míralos. ¿Los ven? Son difíciles. Igual se me metichan un poco. Pero ¿los vieron? Están durmiendo. Ahí estoy yo. Era mi forma de mandar un mensaje. Era mi forma de mandarle un mensaje. Con una tica de uso. La verdad es que... Sé que no se escucha muy bien. Pero la verdad es que lo que me sostenía en ese momento era el viento. Yo estaba así porque el viento me dejaba no caer. Y estas son las otras fotos. Estas son las fotos que yo les puedo compartir y mostrar. Solo voy a decir que pasaron cosas. Ahí estoy yo. No sé si se ve, pero en el que esta foto se ve... Mira, mira mi cara, güey. Mira mi cara, güey. Ha visto cosas horribles. Esa es mi foto. Con la pupila... Mira, con la pupila dilatada. Pero estuvo... Pasaron cosas, les voy a decir nomás. Pasaron cosas. Ahí está. Esto grabé algunos... Mira los colibrí. Hay un comedero de colibrí y estaba como lleno. Y ahí lo grabé en cámara lenta, mira. Es muy bonito. Así hacen. Bueno, Instagram les baja mucho la calidad de los videos. Pero la verdad es que se ve muy bien. Hay muchas especies de colibrí también. Mira ese honguito. Es que me gustó porque dentro del musgo que había ahí en los árboles del páramo colombiano. Tú en Colombia. Habían estos como... Había muchos honguitos porque era un lugar muy fresco para que los hongos salgan. Se ve mágico, ¿no? Se ve como cute. Una callampa mágica. Ahí estoy en el chif... Ese... Si ustedes le muestran quizá esta foto a alguien sobre 60 años les va a decir... Estuve en el chiflón del diablo, gente. Este es el famoso chiflón del diablo de Lota. A donde está como el... El cordycet. Ahí está el cordycet. Ahí está, mira. Ahí, mi abuelo peleó con el diablo. Ahí estaba yo. Aquí se ven... Están a las costas de Lota. Muy bonitos, la verdad. Eso es lo que me pasa con... Eso es lo que me pasó con Lota. Yo creo que la Lota requiere una atención. Es un lugar muy bonito. O sea, Lota, y sobre todo después de los incendios, creo que es la oportunidad para revalorizar el patrimonio que tiene Lota. Vos cacháis que Lota, Lota, la comuna de Lota, es una, es, si no me equivoco, la segunda ciudad del país, la segunda, con más monumentos nacionales y patrimoniales después de Santiago. O sea, Santiago, con toda su inmensidad, concentra un montón de patrimonios culturales, pero Lota tiene la segunda cantidad de mayores patrimonios. Tiene unos parques espectaculares, tiene el tema del, bueno, el chiflón del diablo. Hay muchos lugares y creo que falta turismo para allá. Hay una zona que es donde están los chungungos, un poco más allá, que es precioso. Y el problema es que, bueno, está como la celulosa Arauco, está rígido igual en la zona. Todo está porque la historia industrial de Lota... Ustedes saben qué onda con Lota, ¿no? Toda la industria del carbón, incluso barcos se abastecían durante la guerra, creo que dentro de la Primera Guerra Mundial se establece, se abastecían de carbón en Lota los barcos. Está Talcahuano, está Concepción, está Coronel, la mitad de Chile y abajo está Lota. De hecho, subió una historia, subió una historia, octava sí, subió una historia diciendo que iba a estar en el Chungungo Fest, eso se lo puedo decir. El Chungungo Fest era un evento a propósito del Chungungo y, sorprendentemente, llegaron como 40 personas. Me sorprendió, porque yo no pensé que alguien debía llegar a Lota, hermano, a Lota. Llegaron como dos personas de Lota, bueno, hay gente que se arrancó de conce. Se arrancó de conce en plenas pruebas, porque esto fue como en diciembre, si no me equivoco. Se arrancó a verme, bueno. Me trajeron regalitos, lo que más aprecio es que la gente haya llegado con muchos regalitos. Y nada, me agradecí mucho que llegara gente, de verdad. Es muy bueno, muy bueno, estuvo muy divertido. El parque de Lota es precioso. Yo creo que a Lota le falta apoyo, le falta apoyo, creo yo. ¿Fueron los Bunker? No, ¿quién fue? Sorry, no tengo idea. ¿Matanza? Hay un grupo, un grupo DJ, ya, él estuvo, él estuvo. Y que me perdone, pero no lo conozco, no lo, no, 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 no soy muy doctor en la música. No soy muy doctor en la música. ¿Hace electro mapuche una hueá? ¿Electro mapuche? Llega el hueón, piensan que es un músico y el hueón un sábado masoquista. Le pasa corriente a un individuo mapuche. En vivo. Le pasa corriente a un individuo mapuche.